No van a tirar nada, están super lows, creo Tío, no me lo puedo creer, hermano Hermano, o sea, vete a la mierda, rama de los cojones, eh O sea, ¿y este rama? O sea, vete a cagar O sea, solo tenía que dar un básico, la tía quieta, y ha fallado cuatro seguidores Vem batir, esta piranha Chega aquí, no vía, sonho Chegando, papadura Moreno, que está duro Corre, morra Corre, vagabunda Mira, you is right here here for dear Vancouver Hazela, is right here for好吃 sinus demi, as chicas Ian O sea, da fe, não se higiralou Meu Deus O sea, cara Se higielas,荃 Se tapas,구요 Telukas,оров O sea, as barras, You is right here for My tao ¡Pregue el giro! ¡Pregue el giro! ¡Pregue el giro, Mike! ¡Pregue el giro! ¡iste gedacht! ¡Suscríbete al canal! I forgot this is arena and, you know, most people do. Oh. I love when a fight breaks out. Um, I'm sorry. Nobody got a kill for that. He definitely died. Two of them were dead, but nobody got a kill. Okay, okay. All right. All right, I'm just... Oh my goodness. What is going on? Tato, why? Why you do this? Ah. My pussy. My pussy. Get away from me. Ah. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!